Estamos aquí en la Zombie World 2012 de Argentina Estamos cubriendo todo el evento, mostrando el lado B del cine de terror Tenemos miles de cosas para mostrarles A partir de esto, colaboramos con un comedor Ya que cada entrada que hace no se cobra, se imaginaba que es un alimento no perecedero Con eso vamos a llamar a varios comedores y estamos colaborando con ellos Nos podés encontrar en web y ver qué pasa Nos seguimos aquí desde la Zombie World 2012 Argentina para la cuadrilla oficial.com en Facebook Y estamos acá con los chicos de Cunnington que están auspiciando esto Regalando Cunnington gratis para que los zombies saciemos nuestra set Y nada, miramos acá, vamos los chicos Fijémonos, esto es peor que una horda de zombies pidiendo carne ¿Los zombies tienen set? Los zombies tienen set, así que ni modo Por suerte está Cunnington que nos está ayudando, por suerte Miran cómo están Así que nada, bueno chicos ¡Más cercoso! ¿Por qué? Seguimos en la cuadrilla Seguimos con vos, Ezequiel, vamos Gracias cara, seguimos acá en la cuadrilla en Zombie World 2012 Argentina Estamos acá con las chicas, ¿cómo es tu nombre? Feliza 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 ¿Y el tuyo? Felicia Bernardita ¿Cómo se les ocurrió el disfrazo? Radio Zombie Estamos volviendo de los niños que teníamos ¿Qué es eso? La madre ¿Mamá ayudó mucho? Vamos a ver Que grande mamá, un aplauso a la mamá Muy bien a madre ¿Cuánto tardaron en maquillar hoy? ¿A qué? ¿Cuánto tardaron en hacer el maquillar hoy? ¿Cuánto tardaron en hacer el maquillar hoy? Gran ganado. Las mujeres nada más tarde, las niñas son rápidas como nosotros. Bueno, te vamos a pedir que tenés acá, el cuerpo acá en la remera para que después subamos y estirimente que tengamos el video. ¿Cómo se le ocurrió venir acá a la Zombie Wall? Ellos ya sabían y querían venir. Vienen desde hace rato. ¿Cuántos años hace que vienen? Tres. Este es el tres. ¿Y usted por qué no se maquilló? No, porque alguien tiene que quedar. Alguien tiene que aparentar. Aparentar que es un infra. Es un infra. ¿Tardaron mucho en disfrazarse las niñas? No, no. Igual están re nerviosas. Mientras me saco fotos, estamos a punto de la cuadrilla. Así que nada. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Seguimos con vos, Jara. Y seguimos acá en la Zombie Wall Argentina 2012, después de lo que fue el suceso en Chile, rompiendo un récord Guinness. Estamos acá con el amigo que, la verdad que a mí me da un poquito de impresión, eh. Me acabo de contar que se llama Raúl, trabaja para la... quedó así, después de laburar para la presidenta, me dice. Era el asesor, quedó así. ¿Cómo andas? Che, ¿cuánto tardaste en terminar el disfraz? Zapa y Mirka al costado del escenario. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Si, tienen prueba de que ya que todos lo pongan marcha, y después, nada, irme y terminar de renovar. ¿La vestimenta ya lo tenías preparado? Esto lo uso siempre yo. Ah, o sea que... ¡Todos los promotores de Cunnington! ¡Mirante! ¡Mirante! ¡Vamos! ¿Eso sale? ¡Todos los promotores de Cunnington! ¿La primera vez que venís? Sí. ¿Te produciste así para la primera vez? De hecho... ¡Gente de Cunnington! ¡Acérquese al escenario! ¡Fuerte el aplauso para el público! Estabas así ya de... ¡Genial! O sea... ¡Está bien un manejo! Para que no digan todo este loco, no van a ser el único. ¡Gracias Cunnington! Por representarnos muy tarde. La verdad, me tiene sorprendido. ¡Reinaldo Rataplín! ¡Acérquese también al escenario! ¿Te gusta la banda zombie o... The Walking Dead, de todo eso? Bueno, si te gusta The Walking Dead, te voy a pedir que le firmes tu nombre de Facebook a mi amigo La Remera. ¡Vamos! ¡Estamos empleando un combo de... The Walking Dead! ¡Vamos, sí! En el Facebook nuestro, que es la cuadrilla oficial. Acá, donde quieras tu nombre de... de Facebook. O Twitter, lo que tenga. ... ¿Es que es justo que me doy su nombre? ¡No, tú vas a dar la foto! ¡Ay! ¡Voy a sacar las fotos lindas! ¡No, no! ¡Perfecto! Muchas gracias. ¡Una el cuidado, otra suya! Seguimos, 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 seguimos acá. En la cuadrilla. Dale. ¡Gracias!